Hola amigazos de YouTube, bienvenidos al canal, hoy les traigo esta aplicación Radio Corea Esta de aquí con el mismo gráfico, la vamos a encontrar en Play Store Y simplemente nada, la instalamos, la vamos a abrir como en este mismo momento Y ya está, me aparece un montón de radios, las cuales ahí también en un lado me indican Cuántos son los que la están sintonizando o están escuchando Bien, aquí en la parte superior simplemente tengo la lista de radios que sería esta que hemos visto La ciudad y para poder compartir Y simplemente para escuchar cualquiera de estas radios le doy click en cualquiera de estas Y hasta la van a poder escuchar como hemos hecho en el anterior video Escuchar una radio dándole click En este caso en esta yo no la voy a poder poner porque muchas de estas me salieron músicas que tenían copyright Y vale, si pongo una que tenía copyright ya fue el canal, ya fue el video, no se va a poder escuchar Pero como verán, ya sabemos el gráfico con el que vamos a encontrar También el nombre y con esto ya la descargamos Así que nada amigos, un video rapidito, cortito así para que sea rápido Y empiecen a escuchar las radios que más en este caso les va a gustar Desde Corea del Sur Un saludo a todos ustedes, cuídense por el frío que está haciendo en especial en Latinoamérica Y nada, nos vemos, chau chau